Bienvenidos a Fénix, tu canal de magia blanca. Hoy traigo un trabajo para unión de pareja y también para la atracción del amor a tu vida. Pero antes, dale un like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para seguir acompañándote con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Si venís medio trabado en ese aspecto, también te va a ser muy útil. Es un trabajo muy simple. Lo que vamos a necesitar es un plato, miel de abejas y en caso que no tengas miel podés usar azúcar blanca, ya que también sirve. Velas color celestes y rosadas. Me voy a detener un poco para dar una explicación, porque también este trabajo se puede adaptar dependiendo de tu orientación sexual. Si vas a trabajar con heterosexuales, hombre y mujer, vas a usar una vela celeste y una rosada. Si es para una pareja de hombres, las dos velas celestes. Si es para una pareja de mujer, las dos velas rosadas. Si sos hombre pero sentís que tu identidad es de mujer, usa vela rosada. Y si sos mujer pero sentís que tu identidad es de hombre, usa vela celeste. Espero se haya entendido bien. Cualquier duda déjamelas en los comentarios. Vamos a empezar con el trabajo. Este ritual se llama corazón de miel. Como les dije antes, es para unir personas, pero también para atraer el amor a tu vida. Vas a tomar tu plato y con la miel vas a hacer un corazón de la forma que te salga. Lo ideal es que si el trazo es de corrido, mucho mejor. Si queda un poco desparejo, no importa. El tema es que el trazo de miel al hacer el corazón sea de corrido. Si ves que no te gustó, puedes lavar el plato y volver a intentarlo hasta que te guste el resultado. A mí este corazón me gusta. En caso que hagas el corazón con azúcar y ves que no quedó muy parejo. Una vez que lo tenés hecho, con el dedo lo vas a ir retocando hasta que quede a tu gusto. Hoy voy a salir de la rutina y vamos a trabajar con dos velas para una unión de hombres. Lo que vas a hacer es tomar con fuerza y fe la primer vela, vas a decir tu nombre completo. Y luego la pegas dentro del corazón. Toma la segunda vela, pensá en él. Diciendo su nombre completo y anda pidiendo con mucha fe por ese amor. Luego vas a pegar la vela. Así como está, vas a prender las velas. Y va a empezar a trabajar para la atracción de dos hombres. Así quedaría para la atracción de dos mujeres. Y así quedaría para la atracción de una pareja heterosexual. Ahora te voy a dar un tip. Si sos un hombre y estás muy trabado para conquistar mujeres, vas a poner una vela celeste, previo a energizarla bien con tus manos, dentro del corazón. Vas a decir tu nombre completo y prendes la vela. Va a ser de gran ayuda en el amor. Atraerá a tu vida las posibilidades de que los encuentros se hagan realidad. Si sos mujer y también estás trabada en el plano amoroso. Poné una vela rosada dentro del corazón y pedilo con mucha fe. Recordá que los días ideales para hacer este ritual son los viernes y sábados. En caso que no puedas, hacelo día lunes que es día de apertura. Tip número 2. Si es que estás demasiado trabado o trabada, usa velones de siete días. De esta manera va a trabajar siete días de corridos. Si sos hombre vas a poner tu velón celeste en el medio, lo vas a aprender y lo vas a dejar trabajar pidiendo continuamente por la apertura en el amor. Si sos mujer, vas a usar de color rosado. Como yo no tengo en este momento, voy a usar blanco, que es el color que suplanta a todos. El color blanco o rojo se recomienda cuando la traba es enorme. En este ritual se usan varios tipos de magias. La más importante es la simbólica del corazón que nos conecta con el amor. La miel que es energía pura y proyecta el corazón con el pedido. Más el poder del fuego de las velas que siempre abre los caminos y aleja los obstáculos. Cualquier duda que tengas, me las vas a dejar en el comentario, que será contestada a la brevedad. Hasta luego.